Dale a tus palmas con alegría, ahora vamos Yo tengo un amigo ¿Cuántos tienen a ese amigo? Y conmigo él nunca falla Me llevan en la mano y nunca me dejan, no Nunca me dejan, no ¡Vamos! ¿Cuántos pueden saltar? ¿Cuántos pueden saltar? ¡Vamos! Y te lo quiero presentar ¿Dónde está la juventud de Argentina? ¿Dónde está la juventud? Vamos a encender la fiesta, vamos a terminar con gozo, ¡vamos! Nunca falla, nunca falla, no Nunca falla, no 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y vamos a cantar ¡Uno! Levanta tu mano ¡Dos! ¡Dos! Saluda a tu hermano ¡Dos! ¡Dos! Pasos a la izquierda A tu derecha ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Una vuelta! ¡Una, una vuelta! ¡Y eh! ¡Arriba! ¡Léjole! ¡Léjole! ¡Vamos! Mi vida sin él estaba triste y vacía Pero lo encontré Y mi vida cambió Ahora mi corazón está completo ¡Santo de felicidad! ¡Vamos a armar la fiesta! ¡Cuánto truco! ¡Cuánto truco! ¡Es la fiesta de la juventud! ¡Cuánto truco! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Saluda a tu hermano! ¡Ey! ¡Dos! ¡Paso a la izquierda A tu derecha ¡Cuatro! ¡Da una vuelta! ¡Una, una vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos a ver las palmitas por arriba de la cabeza! ¡Vamos! ¡Vamos! Él es mi amigo ¡Vamos! ¡Él es mi amigo ¡Mi amigo! ¡Vamos! Él es mi amigo ¡Mi amigo! ¡Él es mi amigo! ¡Mi amigo! ¡Él es mi amigo! ¡Arriba! ¡Vamos! La fiesta de la juventud Levanta la mano, levanta la mano ¡Vamos! Saluda a tu hermano ¡Qué fiesta, qué fiesta! ¡Buenos Aires!